¡No! ¡Yo no soy una! Mas un robado, un urticeiro, que dice que todo es de todos. Y esta es la lógica conocida de la idea de la historia, que buscas treme las pernas. ¡Suscríbete al canal! 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 Enquanto a propriedade, pelo fato, atentou contra símbolos do poder e do Estado, o ilegalismo atacou as duas partes mais visíveis e nocivas da dominação capitalista. A propriedade e o dinheiro! ¡Suscríbete al canal! A propriedade, pelo fato, atentou contra símbolos do poder e do Estado, o ilegalismo atacou as duas partes mais visíveis e nocivas da dominação capitalista. A propriedade e o dinheiro! A propriedade e o dinheiro! ¡Gracias! 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 Las dos partes más visibles y nocivas de la dominación capitalista. La propiedad y el dinero. ¿Alguna vez se hará justicia a los anarquistas y a sus médicos? No tenemos nadie que financie nuestras actividades. Como la política que es financiada por el Estado. La iglesia que tiene sus fines propios. O comunismo tiene una potencia extranjera por detrás. No te invito. Un saludo. No te invito. ¡Claro! ¡Gracias! 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 Por isso, para fazer uma revolução, temos que obter os meios saindo a rua, dando a cara. ¡Gracias! 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 Si no quieres usar medios ilegales para defender nuestro derecho a la vida, solo nos restará el cemitério como local de reposo. No se destrói autoridades colaborando com ela, no se destrói poder objetivo o capital, ajudando a acumulá-lo com nosso trabalho e com nossa produção. ¡Suscríbete al canal! A libertação da escravidão econômica nos poderá chegar através de um aumento de nossa atividade na produção capitalista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Entre el parasita trabajador que se submete a la escravidión económica capitalista y el expropiador que se revolta, prefiero este último. Este es un rebelde en acción, el otro es un rebelde que ladra, pero no morre de él. ¡Suscríbete al canal! No, produtores, no cúmplices, sí, ladróns si queréis, pero no escravos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy no hay más que una alternativa, o en rebeldía o en escravidión. ¡Suscríbete al canal!